Y esta ocasión te traigo un estuche de audífonos con efecto acuarela. Lo que necesitaremos es pinturas acrílicas, pinceles, un recipiente con agua, un pastillero y periódico. Solamente colocaremos el periódico para cubrir el área. Pintaremos nuestro pastillero con base blanca. Yo en mi caso le di dos capas. Dejaremos secar. En un recipiente colocaremos un poco de color morado. Con otro pincel colocaremos solamente un poco de agua. Y solamente revolveremos un poco de la pintura. Esto es lo que nos dará el efecto de acuarela. Previamente ya secó nuestro pastillero. Solamente haremos unas pequeñas manchas. Repetiremos el mismo proceso para todos los colores. Así que tú puedes decidir uno, dos, tres, cinco colores los que necesites. El diseño quedará a tu imaginación y todo dependerá de qué tantos colores quieras utilizar. Yo en mi caso elegí el morado, azul y rosa. Esto, parecido a una galaxia. Si sientes que tu color tiene mucha agua, solamente da unos pequeños toques en el periódico para que este la absorba. Y es así como nos queda. Y espero que te haya gustado y que se te haya hecho súper, súper fácil. No olvides darle manita arriba si te gustó, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Nos vemos en el próximo. Bye.